Se conoció que ante la Federación Colombiana de Béisbol serán presentados los nombres de los postulados a integrar y dirigir la nueva Liga de Béisbol de Santander, liga que viene a Céfalo debido a una suspensión que recayó en quienes la dirigían en el pasado. El hecho lo destaca el director de Inderva, Francisco Ernesto Monsalve. Se hubieron reunidos los clubes que durante años han liderado el béisbol en la región, en el departamento, y aunaron esfuerzos y hoy se sacó una terna que va a ser la terna Pro Liga. Terminamos la reunión y le vamos a enviar una carta ya a la Federación donde le mandamos la liga con toda la anuencia de Inderva y a partir de ya se va a comenzar a construir la nueva Liga de Béisbol de Santander. Lo propio ha hecho a Mauri Molares, entrenador de esta disciplina deportiva en el distrito. Muy motivado la verdad porque he visto en el doctor Francisco que desde que llegó a la Inderva se ha preocupado por que el béisbol salga adelante y hoy lo ratificó con esta reunión, con todas estas personalidades que vinieron, la verdad que son personas que están interesadas en sacar el béisbol adelante. También el veedor de béisbol de Santander, Severo Santos, como Carlos Alberto Sotojea, vocero del Comité Pro Liga, se muestran esperanzados en que reviva la Liga de Béisbol en este departamento. Esta escogencia, esta terna, vamos a hacer, somos el puente con todo el gremio deportivo del béisbol para unificar criterios para poder sacar nuevamente una nueva Liga Santanderana de Béisbol. Ojalá Pro Liga no dure los 90 días, que es lo máximo, aunque tiene por norma que si de pronto en 90 no ha hecho nada, tiene otras 30 días, pero yo sé que se va a sacar en menos de 90 días y se va a tener la Liga, que eso es lo que necesitamos. Se espera que una vez la Federación reciba y revise los soportes enviados, se proceda con la acreditación respectiva para el bien del béisbol de Santander, del que Barranca Bermeja es principal protagonista. ¡Gracias!